Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido Y de paso a tu vecina también le aviento un brinquito Mientras que tu estas roncando con los efectos del vino También yo soy parrandero y me amanezco tomando Pero traigo un periquito pa' que me este platicando Por si quiere darme sueño el se carga de espantarlo Ay que bonito es tener aventuras donde quiera Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir fue más cuento que novela No se me agüite compita siga roncando tranquilo Su esposa no está enojada está contenta conmigo Cuando despierte la brasa le deje listo el camino Lo que aún no hace en esta vida tarde o temprano se paga Ya me está dando pendiente mejor me voy pa' mi casa No sea que otro igual que yo que esté durmiendo en mi cama Ay que bonito es tener aventuras donde quiera Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir fue más cuento que novela Y así nadie va a decir fue más que novela Gracias.